¡Listos! ¡Cuatro pelos! ¡Dale, pe! ¡Vamos, pe! ¡Vamos! ¡Latinos del mundo! ¡Eso! ¡Ya tú sabes! ¡Y hey! Mamaleza, mamaleza, niña ¡Ay! Mamaleza, mamaleza, niña ¡Ay! ¡Epa! ¡Uh! ¡Manos arriba, manos arriba! La negrita llamaba su madre y así le decía Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie de cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Manos pa' arriba, manos pa' abajo, manos pa' un lado, pa'l otro lado Y todo el mundo, manos pa' arriba Mi mujer ya me está consumiendo Destruye come, come gen mis sentimientos, come gen me está cayendo, come gen me está comiendo Come hena y come hena Come hena y come hena Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Eso Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacían Y las muchachas lo gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perro, que lo baile de jao Que lo baile bajao, que lo baile empujao Que lo baile como pide el mago Que todo se está alborotando Y lo baile la vieja Y lo baile aquella señorita Y no es por figurar la liga Que es porque está emocionadita El baile del perro ¡Ahí! ¡Pasa! ¡Ahí! ¡Pasa! ¡Ahí! Dímelo George ¡Calla! Tengo un jardín de rosas Son todos para mí Tengo un jardín de rosas Son todos para ti ¡Ay! Tengo un jardín de rosas Son todos para ti Tengo claveles Tengo violetas Violetas Tengo pompones También mío son tí Yo son tí Yo las cultivé Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En mis brazos lo que hay de amor por mí Tú caer 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 Mientras más alto te estuve Más te reageré Serías como una guanábana Que se ve gran orca Te veré caer Te veré caer Y no sé cómo se atreve a decirme Que no tiembla cuando le hablo así No sé cómo te atreves a decirte a mí Que no tiemblas cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando dan amor Son rojan, ríen, que se escuchó Y yo me río Y no es un lío Esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? Que a mi manera de corazón Yo les fascino Y que pam, pam Que lo sepas Te traigo rosas También violetas Rovellitas de mi oso También pompones De todo mi cariño Lo que compone No que yo sea romántico Ni tampoco un playboy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Si me detengo en cualquier lado Se acercan con un helado Si quieren conquistarme con un hechizo Sin embargo a ti Te pido permiso Mira yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero En el bolsillo Bolsillo Tengo un Mercedes Mejor que tengo el frío He superado la riqueza En los Trujillos Lo que pasa es que yo soy Hombre sencillo 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 Elegante, rico y sencillo Tan sencillo Soy como un jardinero Que vive de flor en flores Recogiendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y congo las más bonitas Al amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y congo las más bonitas Al amor de mis amores ¿Qué hiciste? AUSADORA Abusadora Y abusadora 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 La mujer que quise Me dejó y se fue La mujer que quise Me dejó y se fue Y ahora ella Quisiera volver Y ahora ella Quisiera volver ¿Qué hiciste? Que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora y abusadora Abusadora, abusadora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Todo se atento! ¡Sigue bailando! Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Me provoca esparrandear Soy un hombre divertido Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canso Soy un hombre divertido De cantar y de reír De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De buscarme en la fiesta, buscarme una que va y reírme de ti Conmigo no se meta ¿Por qué? Porque a mí se me respeta Conmigo no se meta Tú sabes Porque a mí se me respeta Bueno mi gente, vamos a hacer un jueguito a todos, ¿ok? Pa' divertirnos Pa' divertirnos Y dice, pa' arriba la mano Pa' arriba la mano Pa' abajo la mano Pa' abajo la mano Péngase un poquito Péngase un poquito Un poquito más Un poquito más Dice, seguimos Seguimos Paramos Paramos Bueno entonces Agáchate Agáchate Menea, meneate, menea, meneate, menea Eso, bueno mi gente latina, muchísimas gracias Latinos del mundo, ya tú sabes ¡Una bulla Venezuela! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Riquet, riquet, 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 riquet ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.